Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición digital de Cartel Deportivo. En el día de hoy, esta noche, ha sido inaugurada aquí en Santiago la Liga Nacional de Baloncesto. Los metros frente a los indios en un partido de la LNB que abre la temporada 2018. Una temporada llena de expectativa para la LNB. Se expande, crece, se pega. Definitivamente es una actividad, un evento de calidad, de mayor calidad posible, del baloncesto de la República Dominicana. Sin embargo, el público, los patrocinadores, no le han dado el respaldo suficiente a la LNB para pegarse, para instaurarse. Hay que sacar su comida aparte a equipos como los indios que visitaron a los metros, a los propios metros, que han ganado ya cinco campeonatos y que tienen un super equipo para esta temporada por el gran esfuerzo que hacen. Así mismo los leones en Santo Domingo. Pero hay otras franquicias, como es el caso de los titanes, como es el caso de los cocolos, que ahora, como es el caso del equipo de la Romana, que tienen algunas dificultades para operar con éxito. De manera que ojalá puedan lograr hacerlo y que este torneo sea tan beneficioso. ¿Cómo se espera para el baloncesto nacional? Vamos rápidamente el partido. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a tener a continuación metros contra indios abriendo la temporada de la LNB. Los metros de Santiago perdieron por primera vez en un partido inaugural y así terminaron su récord de mejor comienzo de temporada, que era de 10 y 0, al caer esta noche del jueves ante sus archirrivales indios de San Francisco de Macorís, con marcador de 92 por 86 puntos en la jornada de apertura de la Liga Nacional de Baloncesto, LNB, que en este 2018 tiene especial dedicatoria al santiaguez Luis Felipe López. Gerardo Suero fue el mejor anotador con 30 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por el equipo ganador, seguido de su hermano Juan Manuel Suero, con 15 tantos, 9 rebotes y 6 asistencias. Edward Santana se quedó con 12 puntos y 4 rebotes, Dion Dixon marcó 10 puntos y 5 asistencias y Ryan Scott, con 10, viniendo desde la banca. Por el equipo de los metros, Victor Lees llevó la voz cantante a la ofensiva, con 19 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Le siguió a Triste León, con 17 tantos y 6 bolas repartidas, mientras que Jai Baun Pinton marcó un total de 12 puntos y Eloy Vargas se quedó con 11. Durante el descanso de la primera mitad del partido, el presidente de Metros y el ministro de Educación, Andrés Navarro García, firmaron un convenio de colaboración interinstitucional con el fin de promover el baloncesto en las escuelas de la República Dominicana. Entonces, el partido se desarrolló con un buen público, no con el público que merece el equipo de los metros, es un equipo que se ha hecho con mucha calidad y con una gran inversión, requiere del respaldo de la fanaticada y nosotros entendemos que los santiagrenses debemos respaldar a este conjunto en este baloncesto de alta calidad. Vámonos a la conferencia de prensa, que se efectuó, seguidamente terminó el partido. Iniciamos con el héroe del partido para el equipo de los indios, Gerardo Suero, quien conversa a continuación. También tendremos a su hermano, Juan Manuel, y también al dirigente David Díaz. A continuación. Otros jugadores como mi hermano, igual Santana, y otros jugadores que también en ese minuto final también puede responder. Me tocó a mí el día de hoy, gracias a Dios lo pude hacer bien. Calmado, he trabajado mucho en la calma. Uno de los que más me insiste con eso, el hermano mío, me dice, cálmate, que luego llegue a ti, ¿tú me entiendes? Y nada, me siento bien en ese minuto final, la confianza que me tiene David Díaz, que es como un padre para mí en esto del baloncesto. ¿Me entiendes? Me siento como una familia, la confianza, eso hace que las cosas te salgan bien y no hay que apresurarse y no esperar que el juego llegue a ti. Juan Miguel, ¿tú has impresionado? La gracia a Dios. Siempre, bueno, comenzamos ganando un torneo y más la ruta. Vamos a un equipo tan difícil como el de los metros. Como dice David, el mejor equipo de los últimos cinco años, el que más ha ganado. Nada, de verdad, contento, trabajamos para ello y lo vino de moda a demostrar hoy. Juan Miguel, bueno, cuando te vemos en la cancha, en el baloncesto del distrito o en cualquier baloncesto nacional reforzándonos y en esta liga nacional de baloncesto, tú no eres segundo de nadie. No piensas en la selección nacional, ¿por qué no te han llamado? ¿Qué pasa? Porque es bien, tienen buenos jugadores en la posición uno y dos, pero entonces Juan Miguel a este nivel y al mismo nivel que ellos demuestran calidad. También tú lo has demostrado. Súper bien, tenemos 4 y 0 en lo que es esta nueva, esta nueva, este nuevo torneo. Y si siguen así, que siguen así, ¿para qué cambiar si estamos bien? Yo tranquilo, seguir trabajando, mi turno me llegará a algún momento si me necesito. El equipo de los indios tuvo una temporada muy mala el año pasado, ha comenzado ganando. Muy mala. Sí, muy mala. Los santiagueros sí son difíciles porque terminamos con 3 y 7, el segundo. Pero fue muy mala, no terminaron campeones. Ok. Fue mala. Fue mala. Nadie se va a coger de los segundos lugares ni los terceros. Todo el mundo se va a jugar a los campeones. Perfecto. Ustedes van a buscar el campeonato ahora, ¿tú crees que este comienzo significa que hay otra venta? Sí, es como tú dices, venimos por la corona, de verdad. Hoy lo vinimos a demostrar, hoy vinimos a su cancho y vinimos a ganarle a ellos aquí. Y nada, venimos a eso, a demostrar desde el principio que nosotros, que hay que contar con nosotros para luchar por el campeonato. ¿Y si los metros no dejan y si no lo hacemos tan mal como la pasada? Mira, el hecho de que los dos sueros hayan salido del Distrito Nacional para San Francisco de Macorís, ¿qué motivó eso? ¿Qué motivó? ¿Estaba David, tuvo David de por medio? ¿En esa generación? Claro, es como dice Gerardo, David como un papá de nosotros, que jugamos aquí el primer torneo en San México, de verdad que nos hemos llegado muy bien. Y nada, esto es como un negocio. Uno a veces no quiere salir de capital, pero es un negocio, esto es donde te llaman. Pero Francisco nos ha tratado a nosotros como una familia y de verdad que nos sentimos muy bien. Gratificante hoy día para ti iniciar de esta manera en la Gran Arena del Ciudad, venciendo a metros en su casa. Bueno, sí, gracias a Dios, que como en la temporada pasada tuvimos un excelente torneo. Terminamos con el segundo mejor récord de la liga. Estuvimos el jugador más valioso, jugador defensa del año. Fue un año fructífero para nosotros, ya que venía el equipo, está muy por debajo. Este año lo que vamos a hacer es continuar con eso, porque no es un secreto que los metros han tenido en los últimos años el mejor grupo, pero ahora si los metros nos dejan, trataremos de conseguir la corona. Néstor, una rotación de 12 jugadores. Los metros fueron limitados a un 38% de campo. ¿Es la prioridad de los indios trabajar la defensa durante todo el terreno? Hemos tenido claro eso con el equipo, de que tenemos que jugar una defensa intensa todo el tiempo, porque tenemos una profundidad bastante buena. También tenemos jugadores que saben jugar ese tipo de defensa, como lo dio en un momento de muy buena calidad el santiaguero Oliver García, que creo que será una pieza clave para nosotros para usar esa estrategia. Ahí mismo, ahí mismo, Néstor, el año pasado, en relación a Papi Pérez, esa buena temporada que ustedes tuvieron, ustedes aprendieron, porque al final el equipo ahí se cayó. Ustedes aprendieron entonces porque vienen con el mismo núcleo prácticamente esta temporada. No, el núcleo cambió. Tenemos ocho jugadores diferentes a los que teníamos el año pasado. Pero la base del equipo, la base, los sueños, exacto. Solamente los sueños y el cuerpo técnico son los mismos, entonces hemos tratado de conseguir otras cosas, como tenemos ocho jugadores nuevos, y creo que la cosa este año será diferente. ¿Tú crees que eso el año pasado, verdad, aprendiste del año pasado y entonces hicieron esos cambios para ya este año ir por la corona definitivamente? Todos los días se aprende algo y nosotros, en el puesto que estamos ahora, que tenemos la ventaja que tenemos luz verde para participar en la parte gerencial, estamos tratando de hacer un conjunto, no solamente inmediatamente, sino ir a largo plazo y eso estamos logrando. David, en esta liga el factor económico es determinante. El hecho de que ya tú tengas también injerencia en la parte organizativa interna, ¿significa que tú puedes incidir en los presupuestos, en ese tipo de cosas? ¿Tiene la solidez económica el equipo para mantener eso? Bueno, sí, gracias a Dios también el equipo me incluyó este año en lo que es la parte de los accionistas y creo que con esa incluencia mía, dinero no faltará. Muy bien. Bueno amigos, así pasó la primera jornada de el baloncesto nacional baloncesto superior de la república dominicana gracias por estar en sintonía con nosotros en esta jornada digital de cartel deportivo recuerden que estamos en Twitter en Youtube en Facebook y en Instagram llevándole las principales informaciones del mundo del deporte gracias por la sintonía nos vemos en la próxima ¡Gracias!